Hemos llegado al lugar indicado, al carrito de Hawk Dogs Buenas tardes señor, ahí está el señor con su sombrerito y todo, ¿no? Vendiendo Hawk Dogs Y no chicos, es que esa no es la razón por la cual venimos aquí Venimos, porque vamos a robar el vehículo de Lionel Messi ¿Se imaginan que me lo encuentre jugando en el partido? Vamos a subir por aquí tranquilamente, me imagino que va a haber un montón de seguridad Pero de igual manera vamos a tener un montón de cuidado, sí En efectivo, ahí está Su helicóptero de oro Y por aquí todo el mundo, no puede ser ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿Aquí va a estar Lionel Messi? No lo veo, voy a caminar alrededor de la cancha No veo a ningún Messi, eh Solamente veo un montón de carritos de Hawk Dogs Que la verdad se me antoja uno, eh No veo a nadie, tampoco, tampoco No lo sé chicos, creo que Lionel Messi ya se retiró Creo que el partido ya se terminó Entonces vamos a ver si dejó su vehículo Millonario por aquí, por la parte de acá arriba es donde se estacionan los vehículos Vamos a ver si tenemos suerte Y en efecto, no lo puedo creer El vehículo de Messi está ahí, el primer vehículo chicos Y obviamente es de su equipo de fútbol, ¿no? ¿Cuál equipo de fútbol es? Coméntalo debajo de este video Y chicos, vean la seguridad Uno, dos, tres, cuatro elementos Y por allá en el helicóptero dos más Creo que puedo terminar con ellos Le voy a acercar a ese tipo que está haciendo yoga ¡Oh, oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Oh no gente! El tipo está armado, debo de huir de aquí Voy a agarrar esa camioneta ahora mismo Me llevo a este sujeto ¡Impresionante! Y ahora mismo el segundo ¡Oh! ¡Wow! ¿Dónde está el último? Ya lo vi chicos, está justamente aquí ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Aplastamos al sujeto! Y lo que voy a hacer ¡Oh! Le voy a dejar la camioneta encima, ¿no? Tengo que moverme Tengo que irme de aquí Porque sus demás elementos de seguridad están llegando Por favor, tenemos que irnos Tenemos que irnos Han roto el cristal ¡No! No, no puede ser El cofre se abrió He perdido los cristales ¿Pero saben algo chicos? Tenemos el primer vehículo de Messi Pero saben algo que me hubiera gustado Es encontrarme a Messi Le quiero pedir una fotografía Pero por lo tanto Seguiremos robando sus vehículos Y probablemente al final Lo encontremos Pero por ahora Vamos a dejar esto por aquí El Ferrari de Messi ¿Eh? De Messi Ahora mismo nos encontramos En la parte de abajo De una de sus casas millonarias Así chicos Ahora mismo Vamos a entrar a sus casas Bueno, a la primer casa Para ver si tenemos suerte De encontrar a Messi Pedirle un autógrafo Pero creo que no me lo va a dar Chicos Vean lo que estoy viendo Me voy a acercar lentamente A ver si no Me tumban el dron Y es correcto Vean esta hermosura De vehículo De Messi Ahora lo importante es Ver cuánta seguridad Hay en la zona Y vaya que si hay varios elementos Uno Dos Tres Cuatro Un militar mamadísimo Veo una persona Justamente allí en la esquina Y otro justamente Allá arriba Porque todos No tienen pelo Y saben que voy a hacer Cuando me robe ese carro Me lo voy a llevar A jugar caderas Porque oigan Es un Mustang Hola gente Y ese tipo Que está haciendo Y lo que yo voy a hacer Voy a entrar como Modo profesional ¿No? Como fans Puedo caminar Tranquilamente Por la casa ¿Qué está pasando aquí? Impresionante Se baña con ropa ¿No? Voy a seguir caminando Por aquí Vamos a ver Qué más hay en esta casa Y oigan El policía no me detiene No sé si Messi Dijo más Si los fans vienen Déjenos pasar Tranquilamente No ocurre nada Todo está bien Oigan ¿Y el militar? No es buena idea Que el militar No está aquí Seguramente está Observando Está viendo algo Así que voy a seguir Caminando Tranquilamente Por aquí No hay absolutamente Nada ¿Verdad? Tenemos un oficial Por allá Y oigan La vista De esta casa De Messi De 10 ¿Eh? ¡Messi! Messi ¿O será la casa Club de Messi? ¿O será la casa De los fans Para Messi? Probablemente ¿No? Hay un montón De gente por aquí Nadie hace nada De igual forma No creo que nadie Diga nada Así que Miren Autito de Messi Conseguido de una manera Tranquila Normalita Desde su casa Ganar esta carrera Debo de ponerme Debo de ponerme listo Debo de pisarle Con todo No puede ser Ese auto Rosita Llevo un turbo Gigante atrás Ahora voy en posición Número 2 Y pasamos a posición Número 1 Estamos a punto De terminar la carrera Debo de enfocarme Ahí está Primer nitro Segundo nitro ¿Y dónde está la meta? No me lo puedo creer Ganamos La carrera Con el auto De Messi Uy Primer lugar Llegando al tercer lugar Donde supuestamente Messi se encuentra Vamos a ver Qué tan cierto es Voy a estacionar Mi auto Justamente por aquí Vean la cantidad De gente Que hay aquí Y vean Ese auto De allá Voy a sacar mi teléfono A ver si es el auto correcto Y en efecto Es el auto Número 3 De Messi ¿No? ¿De qué club de fútbol Es ese auto? Coméntenlo debajo De este video Y ahora mismo Pues voy a intentar Colarme ¿No? Voy a intentar Entrar a la zona Obviamente no puedo Entrar por aquí Porque esos tipos Me van a detener Y vaya que sí Son un montón ¿Eh? Y vean la cantidad De camionetas Que hay Es algo Muy loco Messi tiene Demasiada seguridad ¿Eh? Todo para resguardar Su vehículo Y seguramente Messi si va a estar Por aquí De hecho me voy A infiltrar Por esta parte Ahí está Nadie se dio cuenta Y ahora mismo Voy a seguir caminando En modo sigilo No quiero que absolutamente Nadie Me vaya a detectar Aquí tenemos Al primer tenista ¡Eh! ¡Ahí hay gente! Probablemente Messi esté ahí Chicos Así que Vamos a ir A ver Qué está sucediendo En esa cancha De esa parte Más camionetas De seguridad Vaya Vaya ¿Eh? Más por aquí ¡Oh! Más elementos De seguridad Creo que se están preparando Para jugar un partidito De tenis Vamos a acercarnos Con el drone Lo voy a poner Justamente por aquí Para que no me lo tiren Al suelo No, 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 no Está impresionante El vehículo Voy a colocar esto Por aquí Para crear Unas distracciones He colocado otro En la parte de allá Voy a colocar Algunos otros En los vehículos Para que todo esto Reviente Y los tipos Salgan corriendo A investigar Qué fue lo que sucedió Aquí Y estamos listos Para esto chicos Vamos a tener Que ser muy rápidos ¿Eh? ¡Vamos! ¡Ahí está Tremendo susto! Y es que debemos De completarlo Bastante rápido Utilizando esto Destruyendo absolutamente Todo Y entrando Por nuestro Nuevo vehículo Debemos de apresurarnos La seguridad Está al tope Debemos de sacar El vehículo Antes de que se incendie Debemos de ser rápidos Ok, creo que puedo mover El vehículo Antes de que se incendie Ahí está Nos está incendiando Perfecto Creo que podemos Tener ventaja No me lo puedo creer La seguridad Es impresionante Son un montón Debemos de movernos Y creo que Estamos listos Estamos listos Para entrar Estamos listos Oh no Oh no Oh no Adiós Señor Juan Pedro Me llevo El carrito De Messi Está intentando Punchar los neumáticos Y de hecho Antes de irme Voy a hacer esto Esto Y esto Adiós No puede ser Todo lo que hicimos Para conseguir El auto De Messi Y así es como lo quería ver Estacionado en la casa Del Tito Franklin Es que ese auto Es el mejor Le doy un 10 de 10 Ahora mismo Estamos en la zona De mansiones De GTA 5 Que tienen una vista Peculiar Bastante padre Y sí Aquí están los elementos De seguridad Dos en la entrada Autos blindados Chicos Creo que aquí Si me voy a encontrar A Messi Es 100% seguro Voy a intentar Entrar a esta casa Están viendo Lo mismo que yo Están viendo Lo mismo que yo Sé que se ve muy pequeño Pero es Messi Está ahí Solamente quiero ser Como él Quiero pedirle un autógrafo Sentarme con él Tomar una copa Con él Más elementos De seguridad Sus chicas Por ahí Y esto es impresionante No se alcanza a ver Muy bien el vehículo Pero obviamente Lo vamos a conseguir Ahí está Messi Con sus amigos Su seguridad Obviamente Y oigan No hay tanta seguridad Creo que tenemos oportunidad De entrar ¿Saben? Así que debemos de movernos Rápidamente Por esta mansión Vamos a ver por la parte De enfrente Que hay No hay tanta seguridad Creo que podemos hacer algo Así que subimos Por aquí Creo que no me ha visto Ningún guardia de seguridad Y estoy casi adentro De su casa Voy a intentar entrar De una manera sigilosa Sin que nadie me detecte Y vamos a ver Si funciona Traigo un bat en la mano 3, 2, 1 Ahí está Ahora debo de ir Por el siguiente sujeto Sin que me detecten Había seguridad En el techo Ya no recuerdo Ok Nos quedan dos sujetos En la parte de enfrente Vamos a ir por este primero Sin ser detectados Ok Vamos detrás de esas palmeras 3, 2, 1 3, 2, 1 Piso El arma que conseguí Desaparece Todo lo que toque Debo de apresurarme Debo de apresurarme Debemos de sacar el vehículo Está en llamas Vamos Messi Yo te saco del incendio No me lo puedo creer Messi se va a subir a mi vehículo Vámonos de aquí Messi 3, 2, 1 Salimos Oh no Se está incendiando el vehículo Messi yo te voy a salvar Yo te voy a salvar No me lo puedo creer Hemos robado el auto Hemos abandonado el vehículo Y ahí está Lo conseguimos Pero lo más importante Conseguimos El autógrafo De Messi De Messi